¡Hey! Momento que espera mucha gente, en ustedes y nosotros, al aire, Jo Fabián Junior. Cuéntenme, ¿cómo va todo? Bueno, va bien. ¿Va todo bien? Y siempre me va bien, gracias. Hoy es miércoles y ya la semana se rompe mitad a mitad. Miércoles, sí, comenzamos de una vez. Mire, ustedes saben que hay muchos centros de vacunación y también de esos donde se hacen las pruebas del COVID. Pon la primera foto, por favor, para que ustedes vean. Yo publico esta imagen todos los días, en la mañana, todos los días. ¿En tu página? Sí, en mis redes, ustedes saben. Para que ustedes estén al tanto, a veces la publico en la noche y lleguen temprano a los lugares, porque ustedes saben que eso siempre, usualmente está lleno en estos últimos días. Miren esta siguiente foto de este gran actor, Leonardo DiCaprio, que fue captado con su novia de 24 años de edad. Disfrutando. Está un poco gordito, pero eso no importa. Barriguita de burgués. Barriguita, lo cuarto que tiene ese hombre. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Señores, mire este otro caso que está circulando en las redes. Esto ocurrió, ¿es el que va? Ok, sí, ese mismo, ese mismo, déjelo ahí, déjelo ahí. Ellos están apostando 100 mil pesos en un juego. Ay, Dios mío, ¿de pelota? Sí, aquí, eso fue aquí, en la República Dominicana. Lo lindo fue que el hombre lo perdió cuando los águilas no ganaron. Dale desde el principio con sonido, por favor. Lo lindo fue que él dijo que él vuelva a apostar 100 mil más. Que él vuelva a apostar 100 mil más. Ah, debe, bueno, no sé, será, no sé. Buena pregunta, eso. No sé de dónde lo sacan, pero no. O sea, aportó 100 mil pesos a que las águilas ganaban. Claro. Le tengo otro, pero lo dejé para el viernes, porque son tantos. Con relación a este mismo caso. Mire este hombre en Baní. Yo no entiendo, parece como que se le aflojan, se le va la tuerca. Este señor golpeando a una dama en Baní. Ay, Dios mío. Y fue captado. Véalo ahí, vea. Y el otro que está allá, ¿qué está haciendo? De estúpido. Exactamente. Eso es lo que yo quería que usted me dijera. De estúpido este el otro. Véalo allá donde está. Permitiendo que le den golpe a una mujer de forma de misericordia, como dice la gente. Mire esto. ¿Eh? ¿Eso fue dónde? Eso fue en Baní. Eso fue. Peleando con una mujer de tú a tú. Entonces. Ay, papatrujo. Bueno, ok, vamos con el otro. Con el número tres. Mire esta denuncia. Oh, no, ese es el mismo video. Es el mismo video, pero de otro ángulo. Pero vuélate, porque ya usted lo vio. Vámonos con el otro caso. Que es una denuncia muy fuerte. Mire, resulta que esta dama. Sí, pero ese caso de Baní, a mí me dejó frío. Sí, pero este está peor todavía. Bueno. Mire lo que está haciendo este señor. La dama está denunciando que ya ellos no son pareja. Y miren lo que él fue. ¿Eran pareja? Sí, eran pareja. Ya no son pareja. Ya no son. Ya tiene orden de alejamiento, tiene todo y la policía no hace nada. Ajá. Entonces, él fue a la casa. Gracias a Dios que ya le tenía como seguro los pestillos. Estaba con candado y todo. Desde el principio con sonido, por favor, para escuchar todo. Vamos a escuchar. Míralo ahí como está rompiendo todo. Vean. Ese es él. Rompiéndome mi casa, vean. Mira cómo me acabó con mi casa. Ese es él. Porque estas son las pruebas mías. Míralo ahí. Rompiéndome todo. ¿Pero está en la calle? Porque yo no quiero estar con él. En la parte de afuera. Porque yo no quiero la gente. En la galería. Con. Míralo ahí. Porque no quiere estar con... Déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí más. Déjelo ahí más. Déjelo ahí. Para edificarlo mejor. Sí, dale. Rompe. Sigue rompiendo. Que yo tengo la prueba. Yo te metí este precio. No te preocupes, que todo eso tú no vas a tener que pagar. Míralo lo que le está haciendo. Me parece que no piensas. Tengo que la mata. Dañándole las plantas. Dañándole todo. Ese señor está suelto. Todavía está suelto, pero se lo pone... Escuche. Ha acusado a mi hermana en múltiples ocasiones. Ella puso una denuncia y una orden de arresto y de alejamiento. La policía con una orden de arresto no ha hecho absolutamente nada. Te tengo chequeada. Oiga lo que le está diciendo. Te tengo chequeada. Le voy a dar problemas a ti, a tu familia. Le dijo el nombre. Dale sonido, déjalo ahí. Le respondió. Sí. Está loca, eh. Oiga lo que sea. Yo voy para allá. Te está loca, eh. Oiga. Te está bien, te está loca, eh. Te está loca, cojo. Yo lo que puedo comentar la apura conmigo. Te está poniendo loca. Dejala ahí que viene más. Y por favor, que se deje de estar de frec, tuviéndose la madre del señor. Que ella lo que está evolviendo, ella lo que está haciendo es para que el mismo día, diablo, eh, se meta, tú ves, se siga metiendo y se, y pasen desgracias. O sea, dile a ella que quente toda esa... Ok, lo escucharon. Qué linda. Entonces, él todavía está, no está detenido, no se sabe nada de él. Entonces, ponemos el caso aquí, ponemos la denuncia, pero eso es muy grave. Eso es aquí en Santiago. En Santiago. Eso es aquí en Santiago. Debe estar detenido. Yo la conozco, yo la conozco a ella, yo la conozco a ella. A usted la conoce. Sí, pero el caso se hizo viral, ya los medios lo han pasado, los periódicos. Sí, sí, porque debe estar preso y que me escuse. Yo no sé quién es, porque yo defiendo a la mujer. Además, la violencia, eso no es así. Claro. Si ya usted, si la mujer terminó con usted o usted con la mujer, ya, deje eso. A los dueños de tienda, es muy bueno que tengan, con el otro caso, es muy bueno que tengan cámara. Sí. Pero también a los empleados, pon el video que espabilen un poquito. Sí. Mire este hombre, esto ocurrió, le voy a decir a dónde. ¿En una tienda? Sí, en una tienda, pero quiero buscar la ciudad. Eso fue en Moca. Ajá. Entonces, el dueño de la tienda está dando 10 mil pesos para que le dé con el paradero de ese hombre. Mírelo bien para ver si usted se quiere ganar esos 10 mil pesos. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Ah, dio usted ver a mí. Metió la mano y se llevó un aparato. Un celular se le llevó. ¿Y cómo dejan la vitrina abajo? Eso es lo que le estoy diciendo, que tienen que espabilar los empleados. Pero también, aunque tengan cámara, deben ser cuidadosos. Claro. Ya se ha denunciado 20 mil veces que hay gente que va a comprar y a robar. Claro. O a robar. Déjeme tal cosa y lo manda para allá atrás y mete en la mano. Uy, eso se sabe. Eso es un truco viejo. Un truco viejo. Usted va para atrás y cierre la cosa con llave. Claro, mire. Y evite eso. Creo que si fuera fue para atrás y nada más volteó ahí. Cuando estaba atendiendo. Vamos con este otro caso, que no lo ponga todavía. Me mandaron ayer. Esto fue un accidente muy feo. Ajá. Aquí en la ciudad de Santiago, en la avenida Presidente Antonio Guzmán. Por el famoso Puente Rojo. Sí. Dale desde el principio con sonido, por favor. ¿Sonido? Eso fue esta mañana, Fabián Cito. Antonio Guzmán ahí, respecto a Pecato. Esta mañana casi a las 9 de la mañana. Para acá, para poner la mano para ti. Una ciudad. Déjelo ahí, usted verá. Mire, mire, mire. Usted lo va a ver bien, porque yo lo acerqué un poquito después con la cámara. Pum. Lo vio allá arriba, chocó. Ay, Dios mío. Lamentablemente falleció, pero mire esto. Entonces, cuando usted vaya a cruzar la calle, tengan cuidado, mire. Ay, Dios mío. Fíjense de la alta grasa. Y entonces el camión. La patana le pasó por arriba. Ay, 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 ay. Señor. Ahí está la foto, que es muy fuerte. Usted sabe que no la podemos poner aquí. No, no. Y ya sabe, no la puede encontrar. En mi grupo de Telegram, ahí está. Pero yo no entiendo cómo es que no miran para los lados. Bueno. ¿Cómo está pasando acá? Porque desde chiquito. Dios proteja a uno. Claro, claro. Vámonos con el otro. Mire, esto fue en su ciudad, allá, Fort Lauderdale. Dale completo, la pantalla completa. Hemos ido un par de veces. Eso fue en Florida. Fort Lauderdale. La policía está investigando una discusión que terminó con tiros en el centro comercial City Palace. Ajá. Dale sonidos, por favor. Las manos aquí que se andan esos play que ustedes. Eso es allá. No solo es aquí. No, donde quiera. Es que es la gente. No es el lugar. Es la gente. Señor, miren este otro. Bueno, ya usted sabe. Si lo quiere seguir viendo entero, puede entrar a mi página. Señores, ¿qué probabilidad hay? Yo ni sé cómo explicarlo. Miren el video, porque se explica solo. Este señor estaba en una tienda y mire lo que ocurrió. Dale play, por favor. Mire esto. Mire esto. Yo no voy a decir nada. Tranquilo. Un búfalo entró a la tienda y lo embistió. Dios mío. El búfalo escapó de un matadero y la víctima tiene, según la nota que estaba leyendo en la internet, una pierna rota y fue tirado al hospital. Está vivo. ¿Y dónde está el búfalo? No, el búfalo ya a comérselo ya porque él se escapó de un matadero. Ah, bueno, ya. Entonces, digamos usted. Vámonos con el otro, por favor. Finalmente. No, todavía no queda. Mire, todavía. Mire, esto fue en cabarete. Dale sonido, por favor. Cabarete. Con tu plata. Un toro. Aquí se está buscando. Otro. Entró a una tienda a comprar. Para atrás, mire, espérate. El único toro comprando aquí en la China. Aquí los toros. ¿Que están en primer lugar los toros? Sí. Mire. Yo lo corté el video, porque es muy largo. Sin saber, quería comprar sus un reloj. La tienda entera. ¿Y cómo sacan ese toro de ahí? Yo no tengo información, pero ese toro llegó ahí. Ay, Dios mío. Dale sonido. Ay, 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 ay. Sí. Poco tumbos y nada más fuerte. Claro para mí que es trabajo, está lo público. Fue impresionado a ver si estaban cumpliendo. Mire este otro caso, señor, en Estados Unidos. Madre mía. Dale play al primer video y después explico. Mire. Con sonido, con sonido. Santo Dios. Ok, déjelo ahí. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted fue lo que un terreno se llevó ese plan? ¿Cómo que se llama eso? Es como una avioneta. Esa avioneta. Una avioneta. Un avioncito, un avión. Pero lo bueno de esto es que segundos antes, mire lo que hizo la policía. Dale al segundo video, por favor. Al segundo video. La policía lo sacó al señor que estaba en la avioneta. Mire eso. Ay, Dios mío. Segundos antes que pasara el tren. Gracias a Dios. Mire, mire, mire. Ay, Dios mío. Eso fue en los Estados Unidos. Mire, mire, mire. Y ahí viene el tren. Ay, 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 ay. Oh, Dios mío. Y eso no fue una película, ¿eh? Eso no fue una película. El señor está bendito. Vámonos con el otro video. Dejen que los niños sean niños. Para ustedes, los padres, los que tienen niños. Dejen que sean niños. Con ese nos vamos, ¿eh? Dele ahí, dele play a ese video, por favor. Sonido. Cálmate. Cálmate. Gordo. Entonces, quita con agua y jabón. El niño parece que oyó la pintura y se dio un baño ahí enterito. Dejen que los niños sean niños, no hay problema. Cálmate. Así que ya usted sabe lo que tú tenés niños. O mañana, nadie sabe. No, 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 no. Bye, bye.